Música Sola, 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 vuelta, vuelta, vuelta Eh, 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 eh Jajaja Ay, 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 ay Sola, 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 sola Jajaja Hola Samira Besitos Mua, mua, mua Bravo, bravo, bravo Hola a todos, bienvenidos a otra vlog Estamos en la Plaza del Zapato en el Guanajuato Uh, digan hola Hola Jajaja Ay, que miedo ¿Aquí? ¿Aquí? O hasta abajo ¿No sé? Ok Wuuu ¿Aquí? 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 Deja con las ganas y yo Báilale Báilale Páilale Páilale Bailale Sammy Cachocón en mano Bailale Como dice el dicho Oigan, estamos como en el restaurante Como dice el dicho Miren, todos los dichos allá atrás Ahorita se los muestro Estamos aquí esperando a comer Miren, chequense Eso está curado El gallo es muy gallo Pero la de gallina es de los huevos Samira Oigan, comimos súper bueno Y ahorita vamos a buscarle un besito para la Sammy Para el bautizo Que es este 19 de marzo Mi cumple Espero encontrarlo Yo no sé, guada Dos 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 En el dos Dos Samira En el elevador Se puede curar Miren Llegamos Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.